Podría ser quien levante la copa, Pelé, Esteves y Gualdir, a competir con Jesús Neira, quedan sentenciados Maricielo, Efio y Elí, frente a Jean Paul, Santa María y Carmen. Solo, Jesús Neira, Pelé, están en la gran final. Jean Paul, Maricielo y Soñadores, una de estas dos parejas, competirá frente a frente con Jesús Neira y Pelé, por la gran final, por alzar la copa. Señoras y señores, usted elige, quien se queda, opción. Opción 20 para Maricielo, opción 11 para Jean Paul. Para mí fue un regalo estar con ustedes, fue verdaderamente un regalo. Dios los juge, Dios los bendiga, hasta el próximo sábado, si él lo desea, aquí es el Grand Show.